Y que... Pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y vamos a continuar, estamos aquí En la cárcel del condado de Hope Y... Eh, si lo soy, si, si, si lo soy Bueno, eh... He estado jugando en cooperativo, vale Y tengo nuevos talentos, vale Tengo nuevos talentos que son bastante, bastante interesantes Tenemos este de maestro eliminador, vale Que es para hacer eliminaciones en cadena Que esto es algo que en Far Cry mola muchísimo Eh... Tenemos además Un cuarto arma en el selector de armas, vale Ya tengo todas las armas Eh... Bueno, todos los huecos de armas Eh... Posible Y además Tengo el talento de liderazgo, vale Por lo que llevo a dos compañeros Como veis Llevo a Nick Que no se donde está Nick, mira, por ahí lleva a Nick Y tenemos aquí a, eh... Jen Nichols con su arco Vale, de momento son los dos que me he puesto Los iremos cambiando, vale Los iremos cambiando en función de... De las misiones que hagan falta Eh... Tenemos aquí además Tres... Tres personajes, vale Para hacer misión Tenemos allí A 30 metros uno A 30 metros otro Y tenemos aquí arriba Otra... Otra mujer A 12 metros Vamos a hablar con ella Y vamos a ver Que es lo que nos pide Vale Esta es la que vimos ya, ¿no? Tienes ganas de acción Oye Tengo ganas Perdón por lo de antes No estuvo bien Todos te dirán Que se me da bien Hacerme la dura Pero por lo demás Necesito practicar Empecemos de nuevo Hola Te va a gustar el equipo Son todos fuertes Pero tenemos que estar a la altura De lo que hay fuera Espero que Erl estén lo cierto sobre ti Estamos buscando la forma De aplastar a los edenistas En mi opinión Deberíamos empezar con Faith Así es como se hace llamar Hoy en día ¿Has visto la estatua gigante De la colina? Pues claro que la has visto Para no verla Es Joseph Sid El padre Faith ordenó a sus fieles Levantar ese espanto de cemento Para sus peregrinaciones ¿Has visto a esos pobres desgraciados Marchando hacia la estatua? Horrible Hay que derribarla Así convenceremos a los santitos De que su puto padre No es Dios Es un hombre normal Y corriente ¿Qué me dices, novato? Hazle un enorme agujero A ese engendro Mi madre siempre decía Que acabaría aquí Vale Pues vamos a hacerlo Llega la estatua del padre Vale Vamos a ir para allá Vale Me está hablando Nick Nick es alguien que Nunca calla Siempre está hablando Siempre está molestando La verdad Tengo aquí un spawn De helicópteros Y creo que es lo que vamos a hacer Vamos a coger un helicóptero Porque no me viene un coche por aquí Está además a un kilómetro y medio Sí, yo creo que un helicóptero Nos puede venir bien Vale Allí hay para pillar coche Bueno, vamos por el aire Yo creo que con un helicóptero Vamos a llegar antes No creo que haya santitos allí Igual sí, eh Igual sí hay santitos allí Pero bueno, da igual Pillamos el helicóptero y ya está Vale Creo que nos va a venir bien Esta mujer con el arco Pero bueno La podemos cambiar, vale Podemos cambiar de compañeros En cualquier momento No sé si ha subido ¿Ha subido? No sé si ha subido Mira, vamos a confiar en que sí Bueno, Nick me habla Porque va en el avión Aburrido, imagino Estamos a un kilómetro y pico Vamos a ir para allá Y vamos a ver que Si nos encontramos Alguien aquí Yo espero que no Espero que no No sé si nos vamos a encontrar Alguien aquí Pero espero que no Vale, pues vamos por allá No tenemos esto muy lejos La verdad Vamos a llegar en un momento Y vamos a ver Si hay enemigos aquí Si hay santitos O qué Tenemos a Nick Para echar una mano La verdad Y lo que decía antes En función de la situación Pues podemos ir cambiando Los especialistas que llevemos Podemos ir cambiando La gente del pelotón No veo santitos por aquí Mira, ahí abajo Sí que hay Ahí abajo Sí que hay De hecho están a punto de verme No sé si me han llegado a ver Creo que no Y esto está aquí ya Voy a dejar el Voy a dejar esto por aquí Civil rescatado Yo no he hecho nada Pero vaya Si dices que civil rescatado Pues Voy a moverme Sí, sí, ven Muévete Muévete Vale, destruyo la estatua del padre ¿En serio? Espérate Porque para destruirla Pillo el helicóptero ¿Sabes lo que te digo? Es que si el objetivo Es que si el objetivo es destruirla Eh, sí Ya pensaré el qué De hecho ya tengo pensado el qué Lo que voy a mirar es Algún Es que nadie me puede ayudar Aparte de Nick Creo Eh, bueno Pues vamos a Vamos a disparar Vamos a disparar Ya está, ¿no? Es muy fácil de destruir esto, ¿no? Vale, que Nick ataque esto también Me están viendo No sé quién me está viendo Supongo que hay santitos por ahí Pero bueno Me da igual los santitos Eh Vamos a destruir esto Vale, no parece No parece algo complicado Eh Ya está, ¿no? Compartirás Joder Tuve una cerveza de la prisión Adiós a ese gasto inútil De cemento Vale, entra a la estatua Si quieres causarles más problemas Tengo una idea Faith guarda una copia De los discursos de Joseph Dentro de ese bicho Trepa por el interior de la estatua Y quema los documentos Que aprendan lo que pasa Si te metes con la gente equivocada Vale Eh Voy a venir aquí Y voy a pillarme de compañero A Eh A la francotiradora No No, voy a pillar uno de los pistoleros ¿Vale? Voy a quitar a la de barco Porque no se han visto No vamos en sigilo Ni mucho menos Eh Vale Pues vamos a ir para acá Voy a pillar el fusil Porque creo que me han visto A ver Ahora mismo seguramente No van a saber dónde estoy Pero me han visto antes Así que Imagino que me pueden dar problemas Vale Voy a marcar a ese No sé la verdad No sé si Si ahora mismo saben dónde estoy O no A ver Voy a marcar por aquí Vale Vamos a marcarle a ese Incluso podríamos marcarle a este Eh Voy a marcarle al pistolo Aquí el de allí Y esto dónde va Hola Buenas No sé si hay alguien detrás Creo que hay alguien detrás Ah Vale Sí que lo hay ¿Quién me ha visto? La verdad es que no sé quién me ha visto No tengo ni idea Vale Voy a mandar que peguen un bombazo aquí Uy Oye ¿En serio tío? Madre mía Todo lo que he fallado De verdad Increíble Eh Yo me estaba viendo Había alguien viéndome Pero Hola Buenas ¿Qué hacía este aquí esperándome? Vale Saben que estoy aquí Saben que estoy aquí No No voy a ir con sigilo ni nada Vale Voy a ir con el fusil aquí Reventando lo que me encuentre Eh Este hombre que me siga ¿Dónde está el pistolero? No sé dónde está el pistolero Vamos a llamarlo aquí Y Nick está reventando aquí Lo que puede Vale Es Es buenísimo esto Hostia Vale Tenía hilo de la eliminación en cadena Pero no he conseguido hacerlo No he conseguido hacerlo Porque no me lo esperaba Eh La próxima vez estaré más atento Tío Vale Eh Lo bueno Como decía Es que están entretenidos Con Nick Y van a pasar de mí Van a pasar bastante ¿Esto qué? Eh Aquí hay que hacer algo ¿No? Sí Entre actuar Vale No sé por qué ha tardado Tanto en salir Vale Están bajando las escaleras Eh ¿Unos helicópteros van hacia mí? ¿Dónde va este? Vale Me estaba viendo alguien No sé quién Vale El helicóptero ese ¿No? Eh Debes hacer Reventar ese helicóptero Revientalo lo que yo subo Anda Lo podría reventar yo Pero si se lo revienta Nick Lo mejor ¿No? Eso que me llevamos Enhorabuena No hay nadie más aquí ¿No? No Para encima Vale Puedo usar un motiquín Porque tengo ahí otro Tengo aquí otro Así que Lo usamos y ya está Eh Vale Si Podéis atacar Ataca Ataca Lo que estoy viendo es Vale Estaba mirando las escaleras Eh No sé si habéis escuchado a Joseph Eh Si me estaba hablando Yo creo que la de Joseph Vaya Eh Me estaba hablando Pero vaya Pasad ¿No? Hola ¿Qué tal? ¿Otro helicóptero? Oye Nick está haciendo un trabajo Espectacular El trabajo que está haciendo Nick es Es brutal Vale Vamos a intentar subir Me están disparando Me están disparando Espero que no me molesten mucho Espero que no me molesten mucho No hay enemigos Ya aquí tan altos ¿No? Por lo que veo No Por lo que veo No hay enemigos aquí tan altos Eh Si Tú me sigues Pero no sé dónde está el colega este Es que no tengo ni idea Voy a mandarle a atacar a esa gente también Eh Y yo voy a intentar seguir subiendo ¿No? Porque imagino que hay que seguir subiendo Imagino que hay que seguir subiendo Vale Ya no hay escaleras Ya es por aquí Ah Vale ¿Por dónde me meto? Vale Aquí se hay escaleras Vale ¿Ha caído el helicóptero creo? Diría que sí Diría que sí Que ha caído Vale Más cerradoras para forzar Venga vamos Oye La verdad Una misión bastante interesante La verdad es que sí Una misión bastante interesante Tío Me está molando Me está molando Y además Me mola que tengas que usar a los especialistas ¿No? A ver No tienen necesidad de usarlo Pero oye El trabajo que hace Nick ahí desde el avión Es brutal Vale Sigue disparando Parece que sigue matando a Santitos Que habrá por ahí Y me está viendo alguien No sé quién ¿Qué me está viendo? ¿Ese me está viendo? ¿En serio? ¿Ese es el que me está viendo? Pues ya veis Lo que me importa A mí es Vale Eh Supongo que hay que seguir subiendo Por aquí Madre mía Pero ¿Hasta dónde hay que subir? Tío ¿Hasta dónde hay que subir? Cuidado con esto Si caigo aquí Vale Tampoco Tampoco es una caída tan alta Porque yo sabía que va a ser más alta Bueno Así es una caída importante Y aquí está Lo que estábamos buscando Vale A meterle fuego Perfecto Increíble Bien Bien Muy bien tío Muy bien Muy bien tío Perfecto Tiene más libros de Josephson Y listo Falso profeta Misión Completada Me encanta Me ha molado bastante ¿Qué es esto tío? ¿Qué es todo esto tío? No lo sé Vale Te dejan subir aquí arriba Pero aquí arriba no hay nada Te dejan subir aquí Pero para nada Me dice ahí que tengo el traje aéreo y tal ¿Dónde está el traje aéreo? ¿Dónde está el traje aéreo? No tengo ni idea Vale Es este de aquí Coste 4 No tengo traje aéreo Pero bueno Tengo el paracaídas Que no va a servir para lo mismo Aunque sí que es verdad Que el traje aéreo Mola bastante Voy a ir Voy a ir hacia allí Que es donde tengo el helicóptero Ahora es paracaídas No he abierto el paracaídas No he abierto el paracaídas Y he muerto Voy a ir A ver Lo único que me preocupa Realmente es donde voy a salir Pero realmente Ya hemos acabado la misión Y podríamos Dejar el episodio por aquí Pero bueno Son 14 minutos Estamos haciendo los episodios Un poco más largos Así que no pasa nada Si Si le damos un poco más Vale Y al paracaídas Vale, ahora sí Bien Me suena un poco raro, ¿no? Todo esto que está saliendo aquí Parece un poco raro No sé qué es lo que pasa realmente Pero nos vamos a ir al helicóptero Y ya está Si nos vamos al helicóptero Nos vamos aquí Vale Yo estaba viendo algo raro Yo estaba viendo algo raro Sí Era evidente esto ¿Cómo que me das la bienvenida? ¿A dónde? ¿Qué es esto? No entiendo nada ¿Qué es esto, tío? No entiendo Sé que has oído rumores sobre mí No No muchos No, la verdad es que no No muchos Llevo poco en esta región No, no, no No he oído muchos rumores sobre ti Sé que has oído rumores Dicen que miento Y que soy una manipuladora ¿Qué mierda es esto? Las mentes Pero Te voy a contar Una versión distinta La versión Verdadera Érase una joven Cuya comunidad la condenó al ostracismo Amenazada por amigos Y abusos familiares Buscaba ayuda en una aguja Se sentía muy sola Deseaba morir Hasta que conoció al padre Le dio esperanza Y seguridad El padre le enseñó lo especial que era Le enseñó que estaba llena de amor y de vida Le dio una nueva familia Una que la aceptaba por lo que era Una chica que ya no deseaba morir Pues le dieron Un propósito Un día El padre la trajo aquí Le preguntó Si tenía fe en él Le preguntó Si estaría dispuesta A morir por él La chica que ante todo deseaba vivir Estaba suerte El padre dijo que era su prueba Y si ella tenía fe en él Él tendría fe en ella Así me tiró los ojos El padre El padre Y él a su palabra El camino al Edén se revela Ante aquellos que tienen fe Sigue la senda Debes tener fe Sé libre Demuestra tu fe y salta No, es que no No tengo fe No tengo fe No voy a saltar No, no voy a saltar No, no, no No voy a dejar ir para arriba No, creo que me pudo negar No No tengo obligación de saltar ¿Verdad? O sí Vamos a esperar un poco ¿Vale? No quiero saltar No quiero saltar No quiero saltar Estoy obligado a saltar Déjate guiar por la fe Salta Acepta la palabra del padre Acógela en tu corazón No, no, no Es que no No la cojo No, no No quiero No, no quiero Me voy a quedar aquí quieto A ver, tampoco voy a estar aquí toda la vida Pero Yo creo que si esperamos un poco Voy a poder evitar el salto ¿O no? Me estás obligando a saltar Vale, puedo darle a pausa Pero no puedo abrir el otro menú No tengo armas Evidentemente no puedo hacer nada Más que moverme No, no quiero saltar A ver, parece que aquí no va a ocurrir nada Si no salto ¿Vale? Me gustaría no saltar De hecho, hay veces que no tienes que cumplir el objetivo Que puedes hacer lo que quieres Pero aquí no parece Voy a saltar, ¿vale? He saltado porque no he visto otra opción He saltado porque, como digo, no he visto ninguna otra opción ¿Esto qué es ahora? Ah, vale, joder Que es el fondo solo Digo, ¿dónde nos hemos metido? Vale, vale, vale Bueno, he intentado no saltar Pero no he tenido la opción No me he dado la opción, la verdad Yo... No sé, a lo mejor esperando muchísimo Pero... Normalmente, si tienes opción de no hacerlo No tienes que esperar tanto, ¿vale? ¿Dónde estoy ahora? No lo sé Hemos demostrado nuestra fe saltando Madre mía, de gente muerta que hay aquí Nosotros no hemos muerto, no sé por qué Pero la verdad He saltado Contra mi voluntad Vale He subido aquí con el gancho No me preguntéis por qué Porque no lo sé Me ha rayado esto bastante ¿Tan alto estaba? ¿Tan alto estaba? Sí, realmente sí que estaba bastante alto Sí que estaba bastante alto Bueno No sé si tenía opción a no saltar Pero yo creo que he esperado el tiempo suficiente Para que si Tenía esa opción Haberla Haberla hecho, ¿no? No sé, la verdad No sé Ha sido un poco Un poco raro esto, ¿no? Ha sido bastante raro Pero ha acabado con este salto de fe Que la verdad Me ha rayado Bastante Lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!